Pantalón blanco Ay, yo me voy a poner pantalón blanco, la verdad, me voy a cambiar. Uy, no, no, mejor el pantalón blanco, ¿no? ¿Por qué? En esos días, puede ser medio riesgoso. Cata. No, obviamente no, eso es un mito. Es más, es un clásico, lo he escuchado 500 mil veces. Yo creo que esto mejor no. Bueno, y veamos qué dicen las expertas cóteres. Bueno, sí me parece. A ver. Ok. Ven, aquí está. Es un mito que no puedes utilizar prendas blancas cuando tienes el periodo. Porque ahorita existen muchas posibilidades, los tampones, las toallas ultrafinas, y con eso te puedes sentir muchísimo más cómoda en esos días. Ah, ok. Y podemos estar tranquilas, no pasa nada, todo bien. Sí, qué dicen. Sí, no, no, yo debo ser el blanco de mi hijo. Bueno, yo voy a ir. Que me pongan.